Música Sistema de paginación de memoria El sistema de paginación de memoria es un método de administración de la RAM mediante el cual un computador lee y escribe datos desde el medio de almacenamiento hacia la RAM y viceversa. Por norma general, los datos que son leídos o escritos en el medio de almacenamiento son llamados bloques y cuando son leídos o escritos en la RAM pasan a llamarse bloques de memoria o más comúnmente páginas de memoria. Los bloques depositados o levantados desde el medio de almacenamiento y las páginas operadas en la RAM son del mismo tamaño. Podríamos decir que cuando se van iniciando los programas, las páginas vacías están totalmente disponibles para que estos vayan cargando información en ellas, pero si el equipo es utilizado de manera ininterrumpida, estas páginas se irán fragmentando e irán intercalándose en áreas cada vez más pequeñas, pudiendo volverse imposible para los programas obtener grandes porciones de memoria contiguas o vecinas, lo cual, desde el punto de vista de la velocidad y el rendimiento, es algo necesario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!